Yo estudio aquí porque verdaderamente me inspira mucho ser maestro, desde chiquito siempre mis profesores me inculcaron en mí esas enseñanzas, ese deseo por enseñarles a los demás las cosas que yo podría saber y por estar formando esas ideas revolucionarias y ese idealismo martiano, fidelista en esas nuevas generaciones para mantener bien alto esta revolución que hemos logrado. Y creo que tiene que ser un maestro bien preparado el que forme esos estudiantes porque esa formación va a marcar toda su vida. Es un sueño de todo maestro llegar a que un niño te admire tanto y que se impide en tu persona para también continuar con esa profesión y de que un día vayas por ahí por la calle y de pronto oigas Hola maestro, ¿cómo está maestro? Y eso es algo verdaderamente muy bello.